Y bueno, como lo platicábamos ayer, arrancaron las grandes ligas y los mexicanos están encendidas. Sí, sí, además que Julio Urias logró su primera victoria donde los Dodgers de Los Ángeles para finalizar con broche de oro el primer día de las actividades en la gran carpa y corre videotape. Opening day, muy productivo para los mexicanos. Joy Meneses caballó y sigue encendido con el madero y produjo en la derrota de los Nats 7 carreras a 2 ante Atlanta. El comandante Alejandro Kirk impulsó par de carreras en la victoria de los Blue Jays 10 a 9 frente a los Cardenales de San Luis. San Rán de Aros Arena remolcó carreras y también Isaac Paredes se sumó a la causa de los Rays de Tampa que ganaron cuatro carreras a cero a Detroit. Duelo de mexicanos. Ramón Urias conectó su primer cuadrangular de la temporada ante los Boston Red Sox de Verdugo. El triunfo fue para Baltimore, 10 carreras a 9. Luis Urias y Rody Telles se presentaron con los cerveceros que visitaban el Wrigley Field Casa de los Cachorros. Los de casa se llevaron la victoria cuatro carreras a cero. Y en uno de los duelos que abrieron cartelera los Yankees blanquearon cinco carreras a cero a los gigantes con labor inmaculada de Great Call imponiendo una nueva marca de 10 ponches para un lanzador de la Gran Manzana en día inaugural. Obviamente para cerrar esta cartelera el de Culiacán Sinaloa Julio Urias se adjudicó su primer triunfo de la temporada ante Arizona con labor de seis entradas completas permitiendo cuatro hits y recetando seis chocolates en la victoria de los Doyers frente a los Demon Bucks de Arizona. Imagen Televisión es la casa del béisbol. Así es, el campeón comienza la defensa de su título en la casa del béisbol. Este sábado la responsabilidad recae sobre el pitcher mexicano José Urquidi. Además era una revancha personal para José Abreu quien se enfrentará a su ex equipo, los White Sox de Chicago. Los astros de Houston les extrañarán a José Altuve quien se lesionó durante el Clásico Mundial en un emocionante juego que marcará el inicio de la temporada de las Grandes Ligas en la casa del béisbol. No te pierdas este juego y juntos digamos Play Ball, White Sox contra Astros, este sábado 11.30 de la mañana. ¿En dónde? En Imagen Televisión. Sí se pudo. Ya me tenías, me tenías pesada. Ya tenías el bigote perlado. El bigote perlado de susto. Muy bien, Ani. Y vamos a ver cómo quedó la encuesta de nuestra pregunta de redes. Pues ganó el refresco. Qué bueno, ¿eh? Ese lo podemos eliminar de verdad. No sirve para nada. No, 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 es pura azúcar. Azúcar. Qué claro que no me ha dicho nada de refresco de cola. Ese sí está bien. Serían los que más ganan y no. Yo por eso porto este vestido el día de hoy.